Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Ark para continuar aquí con la historia de Romualdo Mira esto, lo he visto antes, que es un punto de vigía bastante, bastante bueno A lo mejor esta parte de aquí la dejo sin techo para poder mirar, me ha resultado curioso Podemos hacer dos plantas y todo, o sea que bueno, ya iremos haciendo cosas De momento tengo que subir lo que me falta de nivel, así que, oye por aquí, de hecho, me podré salir Ya ves, ya ves, casi, oh, esto no es como el counter, no pueden coger las piernas, este hombre salta con las piernas estiradas Vale, vámonos Tengo frío, madre mía, este hombre tiene frío siempre, que le pasa Vamos a coger por aquí unas cuantas cosillas y vamos a, vamos a intentar, en la medida de lo posible, coger un poquito más de madera, vale Porque me hace falta, así que vamos a talar por aquí Debería intentar talar un poco más lejos de casa, incluso Para no agotar todos los recursos que tengo a mi alrededor Pero bueno, en general, en este pico de la isla hay bastantes recursos, entonces yo creo que puede estar bien Me da un poco de miedo ya lo que es el bosquecillo Porque sabéis que siempre que me he metido en un bosque he acabado palmando, como un campeón A ver, vamos a cogerlo del nuevo nivel Vale, esto lo tiramos Vale, perfecto Vamos a aumentarnos un poquito lo que es la velocidad Porque la habilidad de fabricación esto en realidad que hace Esto es simplemente el tiempo, ¿no? Que tardo en fabricar La fortaleza es la resistencia que tenemos a los efectos de envenenamiento, etc, etc Que también está bien Esto era el fortitude que le decían en inglés Energía, oxígeno, comida, agua o peso Vale, vamos a subir uno más en agua, ¿vale? Otro, otro diez puntitos ahí Y vamos a continuar mirando por aquí A ver, el techo es algo que es importante, ¿vale? Porque parece que no, pero una casa sin techo es como un jardín sin flores Así que vamos a hacer por ahí el techo Y ahora nos quedan seis puntitos Le trato de madera me da igual La montura de la fiomia no he visto todavía ninguna Y no sé realmente si me va a interesar El tirachinas puede estar bien Puede estar bien Mientras que no tenga arco A lo mejor está bien Para el catalejo necesito cristal Si mal no recuerdo El cristal hay que cogerlo a la montaña Con lo que de momento no me interesa Las antorchas estas de pie No me interesa Vamos a guardar los puntos Y vamos a ir la siguiente a por la cama sencilla, ¿vale? Porque con esto podemos hacer el colchón Y actúa como punto de reparación Pero además no desaparece, ¿vale? Entonces yo creo que no lo vamos a guardar Por cierto, se está haciendo de noche Y yo aquí hablando en mitad de la intemperie Porque soy imbécil Vamos a coger otro poquito más de madera y de paja Para dejarlo guardadito Vale, se ha roto Fábricate otra Vámonos para adentro Y vamos a pasar la noche aquí metidos Y op Ahí Cierra esto ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Ahí, gracias Vale Tenemos que arreglar cosas, ¿vale? Punto número uno Vamos a hacer doble altura de techo, ¿vale? Porque me resulta Hacerle el techo a esta altura Me resulta demasiado bajo Creo que he oído algo allá afuera Pero no estoy seguro Vamos a comernos un filetaco Y deberíamos de pasar ahora después al agua Vamos a hacer al inventario Y vamos a coger la carne cocinada ¿Vale? Tenemos un peinte de cocina O sea, de carne cocinada Lo cual está bastante bien Y vamos a apagar el fuego de momento Ahí Vale Creo que apagarlo de noche No es lo más inteligente del mundo Vamos a dejarlo encendido Vale, esto es el viaje rápido Que no me interesa Bueno, vamos a hacer Vamos a hacer los techitos A ver A ver qué es lo que nos pide esto Vamos a hacer primero las paredes Que necesitamos Una Dos Creo que solamente puedo hacer dos Con el material que tengo encima No pasa nada Porque podemos venir aquí A por más material Oigo pasos fuera, tío Esto es lo malo que tiene la noche ¿Vale? Que a mí particularmente Me pone bastante nerviosito El hecho de estar oyendo Pasos y cosas Fuera de mi casa Pero bueno No pasa nada Podemos aguantar Tres Cuatro Cinco al menos Y techitos Uno Dos Tres Cuatro Creo que son necesarios ¿No? Y ya está Creo que me hace falta una más Vamos a ver Esto lo vamos a poner aquí Esto lo vamos a poner aquí Esto ahí Esto aquí Ahí Ahí Me hacen falta más Vale Es que la doble altura Por lo menos Yo que sé Le da Le da otro Otro parecer a esto A ver Inventario Vamos a coger por aquí Los cuatro techos Estos que hemos hecho Los vamos a poner Tal que aquí ¿Vale? Porque el saco Me da un poco igual Y deberíamos Hacernos Los que nos faltan Pero bueno De momento creo que vamos a poder Poner esto aquí Uy Se solapan ¿Por qué? Ahora Mira que bien Que hay agua He recuperado De pronto toda la Y ahí Vale me faltan Una Dos Tres Cuatro Cuatro Lo que pasa que Este de aquí Creo que no lo quiero tapar Para poder ver ¿Vale? Se pueden hacer luego después Ventanas y tal Pero creo que estos dos de aquí No los voy a quitar Así puedo Puedo intentar mirar un poco fuera Y deberíamos iluminar ahí afuera A lo mejor Las antorchas de pie No son tan mala opción Para no tener que estar metido Dentro de la casa Con esto ¿Sabéis? Y también estaría bien Poder pasar la La noche No sé Me parece un poco absurdo Eso de que tengamos que Que aguantar la noche Porque al final De noche yo no voy a salir O sea No sé si me entendéis Tengo así como un poquito de De cagueta Así que no No me apetece nada en absoluto Salir por la noche Vamos a ir guardando por aquí Recursos Vale Y vamos a guardar aquí El resto de recursos Voy a guardar la carne podrida Aquí ¿Vale? Porque Porque a fin de cuentas Va a ser donde va a estar La Las Que se utilizan Para los narcóticos Que son las negras Si mal no recuerdo Las narco Verde y estas Así que me interesa Tenerlo así Vamos a ver Que es lo que necesito Para hacerme esto Madera, paja y silex Vale Vamos a llevarnos Uno más Madera, paja Paja es esto ¿no? Vale, sí Madera, paja y silex Vamos a hacernos una What? Ah, solo tengo cuatro de paja Tío, necesito paja What? Puf Puf Me apetece entre cero y menos uno Hostia, ahora no puedo salir Ah Con el techo ese que he puesto No puedo salir Porque la caja esta me Me incomoda Vamos a tener que hacer de nuevo esta puerta No pasa nada Porque así la hago en otro sitio Que me guste más Yo que sé A lo mejor hacerla en este lado Aquí Hacer aquí las salidas ¿Sabéis? O no pasa nada por pisar el saco Total No es que sea tampoco Pero es que si no No puedo salir Vale Vamos a quitar de aquí cosas A ver Demoler No pasa nada por romperla ahora Aunque sea de noche ¿Vale? Tengo frío Lo sé Y no veo un pijo Lo sé Hostia, es que no veo nada Tío Me gustaría decir que veo algo Pero es mentira Podríamos intentar encender la fogata esta Que teníamos aquí fuera Que no sé dónde está La verdad Aquí está Vale A ver Hacer alimentario Eh Hacer alimentario Vamos a ponerle Nah Unos poquitos Maderos Y así vemos algo aquí fuera ¿Te imaginas? Ahora aparece aquí un peluciraptor Empieza a hacerme caquita Así Joder tío Es que no veo un pijo Hay un crate allí De los que sí que puedo recoger Me cago en Y arriba hay otro ¿Lo veis? Ahí arriba está iluminado Ahí se ve otro Es que no veo un pijo tío Y ahí hay otro Venga ya ¿En serio? ¿Esto qué pasa? ¿Solamente se ve por la noche o qué? Tío No veo un pijo No me atrevo Es que no veo nada No veo nada de nada Y no me apetece Que me venga a atacar nada Que no lo vea ¿Sabes? Vamos a dejar eso de momento así Y ya está Y esperamos a que pase la noche Porque Ah Pero tengo antorcha tío Espérate Tengo antorcha Un segundo Necesito una de piedra Vale Vamos a hacernos una antorcha tío Desde luego Ignacio Es que no piensas A ver De aquí Una de piedra Please Ahí Hasta la antorcha No sé cuánto dura la antorcha Espero que Espero que dure lo suficiente Como para poder ver algo Ahí vamos Vale Por lo menos me puedo acercar hasta aquí Y picar esto Me encanta cuando no veo una mierda Pero bueno Entiendo que no me voy a atacar nada por aquí Me puedo permitir en esta zona salir así Al menos En una de estas va a salir Un bicharraco tío Me va a morder el ojete Como si lo viera Venga dale ahí No te quejes tanto Vamos Tengo hambre Un filete Que va a entrar la época de pasar hambre Mierda Se me ha roto Vale Pero ya puedo fabricar de los dos Con materia suficiente No hay problema Vale Reparado y reparado Vale Sacamos un poquito de madera Excursiones nocturnas amigos Lo que nunca habéis visto Mira ya 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 Empieza Empieza a salir un poco el sol Está amaneciendo amigos Empezamos a ver de nuevo Empezamos a ver Allí hay un crate De esos Que es bastante bueno Vale Yo creo que La puerta La voy a hacer Tal que aquí O sea Esto de aquí va a ser puerta Ahí Vale Así puedo entrar por este lado Y ya está Bien Entonces Vamos a empezar a cerrar huecos Porque parece que Le he hecho Le he hecho más agujeros a esto Que el cali Vamos a ver Fibra Cógete fibra Vale Y ahora me tienes que hacer Una Dos Tres Cuatro Una de estas Y una de estas Tejajeros Creo que no me hace falta ninguno Aunque ya podríamos ampliar esto Y hacerlo Hacerlo cuadrado ¿Sabéis? ¿Por qué no? Que no lo impide En lugar de cerrar aquí ¿Sabéis? O sea Poner aquí Un recuadrito más Y así puedo Ampliar esto aquí Y verlo un poquito más Más grandote Porque no sé si Ahí me va a interesar Ponerlo La verdad Bueno De momento vamos a cerrar esto Porque podemos Ya está Me he quedado sin Sin fuego ¿Verdad? Hacer al inventario Ahí La mitad De la mitad Ahí Doce Ya está Vale Esta entonces La vamos a quitar Vale Aquí vamos a poner un suelo Vamos a mirar Lo del tema Lo del suelo Aquí tenemos Nuestro cimiento Vale Tenemos aquí esto Y esto La comida La voy a dejar Al final del todo ¿Vale? La voy a dejar Aquí en el cero Y así Lo tengo Lo tengo a mano Vale Cuatro Ponemos aquí Un suelito Más No sé si Hacer ya Venga sí Fabrica uno más Y lo ponemos aquí A ver qué Tío que estoy Estoy aquí al lado del fuego No te preocupes Que no No me va a pasar nada Oh Esto no lo puedo hacer Vaya putada Vaya putada ¿Por qué no puedo fabricar aquí? Tío Se mete demasiado en la tierra Debe ser Que bien Pues vaya forma rara Voy a tener que hacer de casa ¿No? Y si Que no No lo puedo utilizar Lo puedo poner ahí A lo sumo Bueno no pasa nada Yo que sé Tampoco Vale la puerta Vamos a Poner esto aquí Y la puerta La vamos a hacer En este lado Aquí Y esto aquí Vale No Estoy haciendo otro suelo Eso es una putada Tío Cinco Al final le he cerrado ahí Bueno pero por aquí Yo creo que sigo viendo ¿No? Bueno Más o menos Yo que sé Tampoco Tampoco nos vamos a poner Muy asigentes ¿No? Necesitaría Uno más de techo Entonces para este lado Pero yo creo que no voy a tener Material suficiente Me hace falta paja Bueno pero por lo menos Ahora ya podemos Acceder a las cosas Lo cual está bastante bien Vamos a dejar por aquí Lo que tenemos de materiales Porque ya sabéis Que no me apetece irme Por ahí A investigar Con cosas encima Y Vámonos La puerta está Aquí Vale Pues pensaba que se estaba Haciendo de día Pero se está haciendo de día Por los cojones ¿Sabes? O sea Es de noche Por el mundo entero No sé si os habéis dado cuenta Venga Vamos a coger otro poquito de esto Creo que deberíamos coger fibra Esto De hacerlo así La verdad que es un poco preocupante Porque no veo un pijo ¿Hacia dónde voy? Vale Esto se ha roto ya ¿Vale que viene? Que buen rollo Me dan los sonidos de dinosaurios Por ahí Vale Esto ¿Lo puedo hacer a una mano? Ah mira tío Esto lo puedo recoger Sin necesidad de quitarme La antorcheja Así que necesitas más La verdad que la casa es fea De cojones tío ¿Oís eso? ¿O soy yo? No lo sé Me da mal rollo Me da mal rollo en general Vale Esto más que nada No es solamente para conseguir Tema de eso Sino para conseguir fibra ¿Vale? Que me interesa bastante Porque he gastado He gastado bastante fibra Y aunque sea simplemente Por la subida de nivel Pues me interesa Recoger de todo esto Ahora dejamos ahí Todas las semillas Porque las semillas No caducan No entiendo muy bien Cual es la lógica Porque bueno Las semillas deberían caducar Exactamente igual que todo Cuando digo caducar Me refiero a ponerse malas Pero parece ser que no Por alguna extraña razón Del destino Las semillas aguantan Más que nada Vale Hecho Nuevo nivel disponible Vámonos para La cabaña Y vamos a ver Que es lo que podemos construir Oh, oh Me quedo encerrado Ahí, ahí Corre Entremos Uy ¿Y esto? Se va a tener que quedar aquí Por vida, ¿no? ¿Verdad? Lo puedo recoger Vale Esta planta estaba aquí Antes, tío Ha crecido No sé Cosas raras que pasan En el mágico universo de Ark Vale Guardemos Por aquí entonces Lo que hemos sacado De madera De zatch Y fibra Ya ves Fibra Tenemos ahora mismo ya fibra Para Para un rato No para mucho Pero para un rato al menos Vale Y guardemos todas las semillitas estas Perfecto Perfecto Y perfecto Ya está ¿Por qué? Ah, no me deja echarlo Vale, porque no hay más espacio, ¿no? Vale, pues vamos a ver Que es lo que nos han dado Esto Por favor, cérramelo Mientras tanto Y vamos a ver Vamos a subir Un puntito Yo creo En energía Energía todavía no la hemos subido Y vamos a ver Que cosas tenemos por aquí Tendremos los 14 puntos Hemos dicho que la cama Era una de las cosas Que teníamos que hacer Sí o también Y ahora tenemos por aquí La brújula Pero que para la brújula Necesito metal Que no tengo metal Caldero Esto es para Para tener ingredientes con agua Para hacer sopas, guisos y colores Bueno, lo del caldero me da un poco igual de momento Keringuilla para extraer sangre ¿Esto para qué es? Crear bolsas de sangre Esto es para curarte, tío Esto puede ser muy bueno Pero necesito quitina y queratina O sea, quitina Quitina o queratina Entiendo Vale, eso lo puedo obtener de las De las tortugazas Pues esto me interesa, tío Pero requiere el odre El odre no lo he hecho Vale, pues vamos a hacernos entonces Primero el odre Vale El odre con piel Creo que lo puedo hacer Ay, espérate que iba a salir por aquí A ver Esto de aquí se puede recoger también Por no tener ¿Sabéis? Cosas por medio Vale Eh Pensemos Pensemos Vamos a establecernos un orden de cosas que queremos hacer Lo primero de todo Esto es el tema de lo del odre Necesito fibra y piel Creo que tengo las dos cosas Tengo fibra Y Piel, no me jodas No me queda Sí, coño Cuatro Me cago en la leche Tengo que ir a cazar Vale Ahora vamos a por dodos Es casi de día ya Madre mía No se ve un pijo Es casi de día Pero, pero no Oye, ¿por qué la antorcha no me da calor? Es algo que no termino de entender Vale Este es el bicho que me da a mí lo de la Lo de la queratina Lo que pasa es que Meterme con un animalago de estos Este es de level 6 Yo que sé Unas malas lo que puedo Tío, puta Vale Estos eran Dándole semillas ¿No? Ay, joder Vale Tenías que bajarle la vida Luego después le ibas poniendo semillas Y con las semillas Conseguías que Que se fuera contigo ¿No? Y amaestrarlo Pero no tengo tampoco Hecho ni un espacio Para ellos Con lo que de momento Es algo que Que no me interesa No me interesa en especial Empezar a maestrar Ahora Cuando tenga ya Para poder hacer las Las vallas Y cosas por el estilo Pues entonces a partir de ahí Ya empezamos a ver Vallas como Como un trozo de madera Que evita que en un momento dado Puedan entrar unos pichos Vamos a generar Sube bastante rápido el personaje Va bien Me gusta Hemos conseguido por aquí Unas poquitas piedras también Vale Pues tendríamos que Ir a A cazar los dodos Que yo creo que voy a aprovechar Porque ya parece que Se va viendo Vamos a ir a por unos pocos dodos Para sacar piel Y si podemos cargarnos A uno de los De los carnívoros Esos que hay por ahí Pues casi que mejor también Ya que vamos Pues ya que vas Llévate esta Vamos a ver Donde están He oído un dodo Uy Hay triceratops Por allí por el fondo Vale Vamos a ver Ahí creo que estoy viendo Creo que son dos De los carnívoros No es No es lo que me interesa O es un dodo Yo es que no lo veo Con la antorcha Es un dodo Vale ok Un dodo Y uno de los que No me gustan Vamos a quitar ya esto Ya esto Si no le calzo una Al Al velocirractor Uy Al velocirractor Al tío este Por error Y me cruje Evidentemente ¿Quieres correr? En otra dirección Tío Míralo Parece que me está vacilando Uy Hay cuatro de esos Tío Me cago en la leche Se me escapa el dodo Tío Se me ha escapado El puto dodo ¿Esto es en serio? Es que no me atrevo Le voy a meter un viaje A este Mira Ya vienen Y se comen al dodo Los hijos de puta Vale 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 Le han dado el tricerratops Así que ni tan mal Aquí va a haber comida ¿Nos podemos quedar quietos? Madre mía La que han liado Chaval Nada chicos A lo vuestro Ya me alimento yo Yo me aparto Yo no quiero saber nada de esto Seguid con lo vuestro Vamos a quitarnos Porque no sé si en algún momento dado Les va a dar alguno de estos Por venir hacia mí Yo espero que no Madre mía Se lo han mandado al agua Tío Pero aquí hay comida Así que Vale ¿Están ya tranquilos? Parece que sí ¿No? ¿Por aquí no hay comida? Aquí Hay un Un dodo Hola dodo Ya está ¿Qué level soy? Por cierto Eh Level 8 Así que este crate aquí Todavía no lo puedo ni abrir Ni nada de nada Vale Vamos a ir Que ahí han dejado A otro moribundo Joder El reflejo Tío Te has quedado Totieso Vale Nos llevamos otro poco de piel Y por aquí han dejado Alguno más Había tres Pero solamente recogía Ah no Porque el dodo Se lo ha comido uno de ellos Es verdad Vale Joder Pues ni tan mal la visita Gracias amigos Bienvenidos a Jurassic Park Venga vámonos Ahora ya hay otro crate Hay bastante más crate Que antes No sé O por lo menos me da esa sensación A lo mejor Un perodáctilo Por aquí Primo De eso sí hay que hacerse con uno Pero estos no sé Si eran agresivos O algo Te has cansado Deja de moverte Un momento para recuperarte Venga vale Te pongas así Yo me espero Ponte un filete Ah no Que los tengo que agradecer Vale Con tres filetacos De estos yo creo que Estamos bien Me gusta bastante La zona esta que he escogido Porque no veo No veo demasiados peligros Entre comillas Esa está vio ¿no? Si Y aquí debajo del agua Habrá que venir tío Porque de aquí Hay que pillar cosas seguro Esto se puede Se puede extraer También A ver Ah no Pero cojo piedra No cojo Digo por si cogía algas O algo de esto Pero no No Que me atacan Salta del agua Hija de puta Que susto madama Ojalá la mitad de vida Ojo Ojo primo Que me ha dejado A mitad la vida A ver Creo que vida recuperaba Con comiendo ¿no? Si más no recuerdo Pues me ha pegado Dos buenos viajes A ver ¿Tengo madera? No sé si tengo madera A ver Cojamos el carbón Tengo fibra No No me interesa Vamos a coger madera Eh Si con 34 Suficiente Tampoco hace falta más Metamos esto Y metamos esto Encendamos el fuego Y tenemos 28 de piel Con lo que ya me puedo hacer el odre Tranquilamente De hecho me podría hacer dos Pero me voy a hacer solamente uno Vale Perfecto Y ¿Qué más cosas? La cama Necesitamos madera paja Y piel 40 Hostia Pues no tengo piel suficiente Pensaba que tenía suficiente Vale pues Tenemos que ir otra vez a cazar Porque tenemos 28 de piel Nada más Vamos a dejar aquí Como siempre Todas las cosas Que no necesito llevar encima Realmente lo del odre Casi que tampoco lo necesito Lo he hecho por Por hacerlo básicamente Pero tengo tanta agua A mi alrededor Que con meterme un poco al agua Tengo suficiente Claro que si el agua Está llena de bichos Como ha pasado hace un momento Pues a lo mejor Me hace menos gracia Ah Las vallas Por cierto Lo que sí que he visto Ha sido que desaparecen O sea Yo estoy archivando aquí Vayas Pero sí que tengo Una barra de De esto Entonces Al final Estas vallas Te desaparecerán Pero bueno Como puedes recoger Tantísimas Como que entre comillas Tengo un poco igual Madre mía Ni igual no dono ahí Vale Vamos a llenar El odre de agua Esto creo que era Viniendo de aquí Y le vamos al 5 ¿No? Ya está ¡No! Hija de puta No, no, no Ahora ven Ahora ven Venga Ven aquí Eso sé que Hay que meterles con la lanza Tío ¿Me puedo hacer una lanza? ¿Qué necesito para la lanza? Silex Madera y fibra Vale Ni tan mal Silex Vale Madera Y fibra Lo ponemos para acá Madera Y fibra Ah no Eso es paja, tío Fibra 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 Coge de aquí fibra No sé cuánto necesito Pero bueno Estuve cogiendo Vale ¿Y por aquí? ¿Hay más? Sí, hay más Perfecto Creo que con esto Tengo suficiente ¿No? A ver Por aquí Vale Venga Vamos Para acá Vamos a coger Porque voy a hacer La piel Que me hace falta Pero lo voy a hacer Con estos cabrones Voy a cazar peces O pescar peces Según se mire Pero en mi caso Es más bien cazarlos ¿No? Vale Hemos hecho una segunda Por si se me rompe la primera Poder sacar otra rápido ¿Sabéis? ¿Dónde estáis? No, no, no Ahora venid ¿Dónde estáis? Ahora no hay peces ¿Verdad? Logro el bloqueado Tu primer día ¿Eh? Madre mía Madre mía Qué feo eres, tío ¿Vale? Vale Me han dado pescado crudo Ahora hay que comer un poco de pescado también, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estás? Ah, míralo Allí está, allí está, allí está Te he visto Piraña de laberno Ven aquí, ven aquí Mírala, mírala No, 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 no Ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te va a enseñar papá Quien, quien manda En este reino Bueno En este de aquí A lo mejor reinas tú ¿Vale? Pero Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va la fiera Ahí va la fiera ¿No? Se me ha roto Me ha matado la piraña, tío Me cago en la puta piraña No pasa nada porque aparezco justo al lado ¿Vale? O sea Reaparecer en el saco de dormir Ni tan mal El problema es que ahora se ha roto el saco, ¿vale? O sea, ahora no me la puedo jugar Ahora va a desaparecer el saco Ah, no ¿El saco ahora ya no desaparece? Sí, sí, sí Está roto Está roto, ¿no? Mira, ¿veis? Desaparece el saco Vale Me cago en su puta madre Pues mis cosas están allá Me gustaría recuperarlas Pues muerto por aquí Muerto más por aquí, ¿no? ¿Dónde están mis cosas, tío? No las veo ahora Tiene que estar por aquí No he muerto tan en el agua, ¿no? A ver A ver si me puedo meter un poco Y mirar No creo que chapotear aquí Sea lo más inteligente, pero Tampoco soy yo quien Para discutir Vale La piraña está allí Ni tan mal Mientras la mantengamos controlada No me jodas Vale Ha caído justo en el crate Vale, vale, vale No hay problema Está aquí, ¿eh? Mis cosas Cógelo todo ¿Cómo se coge todo? Píllalo todo Venga, 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 venga Antes de que venga Ese ser del averno Píllalo todo Todo, todo Venga Sigue cogiendo cosas ¿Quieres coger todo? No hay un botón para coger todo, tío Míralo Que me mata otra vez ¿Quieres salir de aquí? ¡Fuera! ¡Uf! Vale, vamos a ver Pongámonos cosas ¡Uf! Madre mía, tío Acabo de sufrir Lo reconozco Vale, tarda Tres No, tío Estoy herido Sí, pero quiero salir del agua No puedo salir del agua, tío Me cago en la leche ¡Oh! Joder Ubicación aleatoria Espero aparecer al final de la isla Al menos Vale, sí Estoy al final de la isla No hay problema Desaparecen tres horas las cosas O sea que tampoco Tampoco hay tanto problema Uy, madre mía Bueno No hay tanto problema si llevas cosas Si vas como yo Que voy ahora mismo a pelo en pecho Pues a lo mejor Preocupa un poco más Todo por ir a A coger las cosas, tío Y por querer meterme con una puta piraña De nivel 18 Es que también soy Soy más cafre que el Kali Pero quería intentarlo No pasa nada A ver Bastante le he aguantado, por cierto Una piraña de ese nivel A ver si se ha ido un poquito Como a tomar por culo La piraña Ah, vale Que están pescando Joder, tío Está aquí campeándome La hija de puta Mírala Está aquí campeando ¿Cómo cojo yo mis cosas, tío? Mírala, mírala Se me está campeando Tengo que matarla Vale, vamos a ver Vamos a fabricarnos una lanza Que al final creo que Ha sido lo más efectivo Y matamos a esa señora Vamos a ver Lanza Necesito fibra, madera y silex Vale Tengo fibra Tengo madera No tengo silex El silex Con esto Paja y piedra Vale Paja y piedra Vale Hace un pico Venga Vamos a coger Vamos a coger Silex De aquí por ejemplo Vale Y ahora nos hacemos Un par de lanzas Vale Ya tenemos lanza A ver Quiero ver ¿Dónde está? Viniendo a por mí Seguro, ¿verdad? Ha probado mi carne ¿Dónde está, tío? Qué mal rollo Cuando no la veo Vamos a intentar Cogerlo desde aquí Es que no me deja, tío Me tengo... Ahí Vale Coger todo, por favor Esta es la segunda Es que he muerto Vale Y vale Para atrás Se ha quedado ¡No! Ya está aquí Son cuatro golpes Lo que la aguanto, ¿eh? No la aguanto más Hasta donde pueda Que no me jodas Tiene que haber un botón Para poder coger todo ¡Coño! Qué susto No, ven aquí Ven aquí Ven aquí Qué hija de puta, tío Ponte 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 tus mierdas Venga Esto es la batalla La batalla Aquí Ahora mismo Hay un... Hay un motivo Ven, 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 ven Si te estoy viendo Te estoy viendo Te he visto, puta Ven aquí 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 Se ha ido, tío Creo que ha entendido No No te vayas para dentro del agua, tío Que dentro del agua Lo pasamos mal Tío, tengo que acabar Con esa puta piraña En serio Mírala, mírala, mírala Mírala Por donde va La hija de puta ¿Qué haré? ¿Cuándo me tenga que enfrentar A un tiburón? ¿Dónde está? Mira, ya viene Ya viene, ya viene Ya viene Me vas a comer El rabo Ven aquí Como venga ahora Me cruje, lo sabéis Todo por querer recuperar Mis putas cosas, ¿sabes? Que tampoco A ver si me entiendes Que tampoco es que tenga yo aquí Un alijo, precisamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí, ven aquí Tengo oxígeno Para ti Para 27 Vamos a coger ya esto de aquí Y así Desaparece eso A ver A ver ¿Dónde está la piraña, tío? La desapareció ahora Venga Cogemos de aquí cosas No sé cómo Ya viene Ya viene Mira, mira Mira la mega ¿Pero cuántos golpes aguanta esta señora? Transferir todo, tío Vale Ya está, ya está Vámonos Voy cargado Hasta los trenques Sabes que voy a volver a por ti, ¿verdad? Voy a dejar mis cosas Toma Me he cagado Me he cagado en su pecho Ahora vamos a buscarlo Voy a dejar mis cositas aquí Y vamos a volver Porque esa piraña Tiene que morir en este puto capítulo O sea No, no puede ser No puede ser que me haya vacilado tantísimo A ver Esto simplemente arrastrando me imagino, ¿no? A ver Arrastra Y dejando por aquí cosas, tío ¡Ay! Al final no hemos conseguido pieles Tengo 28 Necesito 40 Vale, esto lo vamos a poner ahora A quemar Vale Venga Vamos a ello Vale, tenemos aquí 11 de comida Lo vamos a unir a esto Te lo vas a comer Y ahora vamos a echar aquí Esto Que se haga un poquito Ese pescaete Vale ¿Qué más llevo? ¿Llevo cosas encima que debo dejar? Sí Llevo alguna cosa encima que debo dejar Aquí Venga Pasa todo esto ¿Qué es esto, tío? Venga, la antorcha de disfraz What? Vale, creo que Está ya esto Peting, ¿no? No Todavía caben cosas No hay problema Esto No cabe Porque no hay ya de esas Vale, ok Estas 13 se iban a ir ahí adentro ¿Y qué más tenemos? Tenemos esto Que también es para dejarlo Esto Que también es para dejarlo Esto Que también es para dejarlo Creo que ya está ¿Esto qué es? Player Romualdo Romualdo Vale ¿Esto qué es? Un Tirar, ¿no? Porque me da un poco igual No quiero guardar Este tipo de recuerdos Vale Y ahora aquí Vamos a dejar el carbón El carbón aquí Y vamos a dejar esto aquí Habría que ¿Esto qué es, tío? Clit derecho para ver Las opciones ¿Esto te lo puedes equipar o algo? A ver Es una bengala, tío ¿Pero para qué coño sirve una bengala? O sea Me refiero No sé cuál es la utilidad De la bengala, la verdad Vamos a por esa A por esa piraña Tenemos un duelo A ver Que no venga por este lado Tú y yo Sin camisa No, pero esta no es Esta es level 13 Vale Una fuera Y no fuera A tomar por culo lazos Y ya estaría Bueno, que hijo de puto Vale Todo para esta mierda, ¿sabes? Y esto no me da ni piel Ni pollas en vinagre ¿Qué es esto, tío? Un iguanodón Ah, este es el iguanodón De verdad Mira, mira, mira Mira, mira ¿Ves que tiene una uña? Esa uña la tiene en el pulgar ¿Vale? Mira, mira, mira La uña del pulgar Bueno, pues eso hace pupa Que lo flipas Mira lo que utilizaban Para defenderse Son herbívoros Es lo bueno ¿Qué es esto, tío? Ah, vale Coño, que son piedras Vale Estoy muriéndome un poco Así que Vamos a seguir comiendo Aunque estoy a full Y no parece que vaya a regenerar vida Con la comida Pero bueno No tengo sed tampoco O sea, estoy bien Estoy bien Vale, pues lo voy a dejar por aquí, chicos Hemos cumplido el objetivo De cargarnos a la puta piraña Y ya está Vale, eso Me da un poco Aquí Nada, la carne ¿Qué coño? La carne de los dioses, tío Esto hay que Hay que echarlo Aquí a comer Porque me voy a comer A esa puta piraña Que lo sepáis Vale, y aquí tengo un poco De rico pescado Ya está Papá lo ha hecho Suficiente Cerro la puerta Y me quedo Nos vemos Chao, chao